Este fin de semana hay un partido interesante a jugarse el sábado en horario nocturno en el Estadio Nacional, Alianza Lima-Sporting Cristal. Y lamentablemente una baja importante para el equipo blanqueazul es Miguel Mosto, el número 9 de Alianza, no podrá estar presente por lesión. El delantero Miguel Mosto se encuentra lesionado y será baja en Alianza Lima para el partido de este sábado ante Sporting Cristal. Hoy hablé con el doctor, tuve los resultados de la resonancia y bueno es un problema con un edema en el tendón de la inserción del muslo con el glúteo, no es nada muscular, estoy progresando muy bien hasta ahora, pero bueno él me dice que para el día sábado no voy a poder llegar, prefiero descansar y estar bien para la próxima semana del clásico. El atacante íntimo ya comenzó su proceso de recuperación física. Bueno ya lo empecé desde el día lunes, el día después del partido también después del dolor que tuve, ya estuve con algunas inyecciones, terapia, ultrasonido, magneto, bueno todo eso y estoy haciendo un poco de caminata, trote, estiramiento y esperar de que ese edema se reabsorba en el cuerpo. Mosto considera que ante Cristal su equipo tendrá un partido muy duro. Bueno va a ser un partido muy interesante por lo que nosotros estamos tratando de hacer en este campeonato, por lo que vivimos en este momento de estar primeros. Sabemos que vamos a jugar ante un gran equipo, por algo no fue el último campeón del torneo. Sabemos también que van a venir desgastados por el trajín de partidos que han tenido, han tenido ahora uno en Chiclayo que ha sido muy desgastante, el viaje hacia Paraguay, un partido que va a ser muy duro para ellos hoy día contra el equipo paraguayo, pero bueno esperemos que nosotros hagamos lo mejor, tratando de cometer los menos errores posibles como para poder salir airosos y conseguir los tres puntos que van a ser muy valiosos para nosotros. Cristal llegará desgastado al partido, pero Mosto no cree que el favoritismo lo tenga alianza. No, no hay favoritismo, yo creo que mientras que hagamos bien las cosas y seamos certeros en el momento preciso, se verá, los 90 minutos son para ambos, y el mejor que haga las cosas creo que va a resaltar en el pitazo final el que se lleve la victoria nada más. Las críticas ante la falta de gol en tienda alianzista no lo inquietan, pues dice ser un obrero más. Esto lo he escuchado, si alguien lo toma como que es una molestia el dafante de gol, bueno, es su forma de pensar, su criterio, pero yo no, estoy tranquilo, la verdad, ayer, anteayer lo comenté y dije que yo no me desespero, estoy tranquilo, si yo viviera solo de la desesperación, de la ansiedad, el equipo no estaría en la situación en la que estaba, también soy un colaborador de mis compañeros en los cuales, si yo no hago el gol, lo puede hacer cualquiera, lo importante acá son los tres puntos que sean valiosos para el club, para el grupo, para lo que quiera alianza hasta fin de año, y lo que se vive hoy en día, que somos punteros no solo porque haga el gol Jordi, Mosto, Aguirre, sino por lo que es el complemento grupal. Ante los rumores de que la directiva Blanquiazul traería otro número nueve, el experimentado delantero asegura no tener problema alguno. La decisión del comando técnico, si yo estoy acá es porque llegué a un acuerdo con las personas que decidieron que yo pudiera estar acá, como lo dije el año pasado, no me siento a El Salvador, no me siento a nadie, soy un obrero más, trabajo para que no solo me vayan bien las cosas a mí, sino al grupo y a mi institución, que es lo más importante ahora, y que en este momento, como te vuelvo a repetir, que estamos viviendo no solo porque yo sea el nueve y que tenga que ser los goles, sino que es por un tema grupal, que estamos fuertes hasta ahora en todo lo que estamos haciendo, y que somos conscientes de que todos los equipos que van a tratar de venir acá o jugar en casa, van a ser fuertes y se van a hacer mucho más fuertes cuando juegan contra la alianza. Alianza Lima de Federal apunta del descentralizado ante el campeón cristal, ante la ausencia de Mosto, Wilmer Aguirre tendrá la responsabilidad del gol.